¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y día en el cual escuches o veas este podcast, que es un videocast, es una mezcla de dos cosas. Lo puedes ver en el canal de YouTube, en landenfoque.com, o lo puedes ver en Cómo Vender, que es un podcast que puedes ver en cualquier plataforma. Mi nombre es Juanjo Mengual, como sabéis, y hoy vamos a estrenar una nueva tipología de capítulos en los cuales voy a hablar con gente, con profesionales de su sector y me van a hacer las preguntas pertinentes que crean adecuadas y que yo voy a intentar responderles. Es una especie de consultoría on demand, o sea, una especie de, bueno, pues solventamos dudas concretas y yo pues daré todo lo que pueda aportar. No hay varita mágica, ya lo sabéis, y esto es Cómo Vender y esto es landenfoque.com, tanto una cosa como la otra, y lo que sí voy a aportar un poco es mis ideas, entonces a partir de ahí, que yo creo que es una confluencia entre las dos personas que vamos a estar en esta consultoría online, en directo, hablando de marketing y de proyectos. Y hoy vamos a estrenarlo, bueno, si queréis, por cierto, en Juanjo, aquí en definición, en la descripción del programa podéis contactar conmigo si queréis, o en comovender.info o en juanjoamengual.es, donde queráis, para salir en estos podcasts, en estos videocasts, tanto en YouTube como en los canales de Spotify, iVoox, allá donde sea que escuches este podcast, ser bienvenido. Bueno, en primer lugar, feliz semana a todos y vamos a dar la bienvenida a Filiberto Carboney, que es un experto en protección de datos. Filiberto, gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poquito cómo estás. Gracias a ti, Juanjo. Estoy muy bien. La verdad es que, bueno, soy experto en protección de datos, disfruto en mi trabajo, y lo que me gustaría sería, Juanjo, pedirte consejo para poder aumentar mi visibilidad en redes, ¿vale? Vale. En principio, tenía una consulta muy sencillita para ti, para que me puedas aconsejar realmente si sería conveniente, con el fin, ya te digo, de aumentar mi visibilidad en redes, crear un servicio gratuito de consultoría en protección de datos. Porque yo soy consultor en protección de datos, de ayuntamientos, de empresas, profesionales y tal, pero claro, hay mucho desconocimiento en la protección de datos y me gustaría, claro, evidentemente no puede suponer muchísimo trabajo porque trabajo en esto, pero bueno, si me permite aumentar la visibilidad, quisiera preguntarte esto, si sería conveniente crear un servicio de consultoría gratuita en protección de datos, para mejorar, digamos, el conocimiento del usuario en qué significa ser delegado de protección de datos. ¿Qué opinas? Bueno, primero decir que a todos los que están viendo este videocast, tanto en podcast como tal, que, bueno, Filiberto, su página es delegadosdeprotecciondedatos.com, él es experto en protección de datos. A ver, en mi opinión, fíjate lo que estamos haciendo. Yo estoy haciendo contenido gratuito. Entonces, al final, es mi opinión, a mí me funciona. Yo lo cuento todo, tanto en mis blogs de marketing como en mis podcasts como tal. ¿Por qué hago esto? Bueno, yo realmente soy formador. Te cuento un poco cómo opero yo, ¿no? Yo soy formador y cuando doy formación, tanto online o antes presencial, pues siempre había, pues, un cliente, alguien que decía, oye, oye, esto lo he aprendido a hacer, ya veo de qué va, pero quiero que me lo hagas tú. El tema de la introducción gratuita no es nueva. Llevamos todas las empresas que ahora mismo están en el sector que han impactado, como sea Google, Netflix lo deja probar gratuito, Dropbox, toda esta gente, ya sabes que Google lo podemos usar gratuitamente, el Gmail, todo, pero luego va cayendo, lo que es una especie de embudo, arriba de todo está la gente que no nos conoce, arriba la que optaría por entrar en una consultoría gratuita y luego dicen los que, oye, me gusta lo que haces, lo quiero hacer contigo. En mi opinión, todos deberíamos tener una entrada gratuita a nuestro servicio para que lo prueben. No se trata tanto de un testeo, pero luego hay una línea que te voy a explicar cuál es, la línea de la gente que abusa de eso, ¿no? Oye, está bien una consultoría, pero dos, tres, cuatro, cinco, ya no, o sea, hay un testeo, ¿no? Por eso, teóricamente, deberíamos tener tres fases. Una, la consultoría gratuita, o sea, exponer nuestro conocimiento. Lo primero es saber quién es tu cliente, me has hablado de ayuntamientos y otras empresas, decir, oye, ¿qué pupa tiene esta gente en tema de protección de datos? Es importante. Yo siempre hago tres preguntas, a ver, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Oye, yo soy experto en protección de datos y me dedico a la protección de datos de instituciones, corporaciones y empresas. Fenomenal. ¿Qué necesidades cubres? Bueno, ponen la necesidad de cubrir la ley, la necesidad de que no haya hoy con los hackeos y todo esto, que es un desastre, Filiberto, imagínate, que es una necesidad acuciante para que no se escapen, que nadie nos robe los datos a nuestros clientes ni a nosotros, etc. Y luego, ¿qué proposición, qué propuesta de valor tengo? Oye, pues llevo más de 20 años, soy experto en esto, tengo buenos clientes, hago esto rápido, hago esto tal, y hago una consultoría gratuita. Yo, personalmente, yo hago consultoría gratuita. O sea, yo tengo un Calendly, entonces yo en mi página web le digo, oye, si quieres 15 minutos gratuitos, y a mis clientes, abogados, etc., etc., les aconsejo que lo hagan. ¿Por qué? Porque de entrada, ya sabemos que de los 100, si ponemos un número redondo, de los 100 que vayan a entrar al cabo de cierto tiempo en esa consultoría gratuita, pues habrá 10 o 20 que se plantearán contratarnos. Pero, en primer lugar, somos generosos con nuestro conocimiento, quizás lo damos todo o no, en tu caso yo no lo daría todo, pero sí daría pistas. Y ser generoso es bueno porque al final te devuelves una ley en ventas y en marketing, que es la ley de la reciprocidad. Oye, si yo, es el quid pro quo, ¿no? En mayorquín decimos una mano limpia la cara y la otra la otra, ¿no? Entonces, es una especie de dicho que es así. Entonces, de entrada, yo te diría que es una excelente manera el captar la atención de tu cliente objetivo, ya veremos en qué canales, lo comentaremos aquí, pero la mejor manera es, oye, ven, en los primeros primeros, hacemos consulta gratuita, entonces, captas gente interesada, que es lo que queremos, gente que tiene interés en tu producto. Entonces, de aquí hay que saber qué porcentaje van a ser reincidentes y gorrones y no van a aportarte nada, y muchos van a decir, oye, me ha gustado lo que me has dicho, hoy no, pero mañana te contrato. Y esa es la idea. Al final tú expones, es como ir al mercado. Entonces, expones tu pescado y lo das a probar. ¿Tú te acuerdas cuando vas al supermercado? Este año hemos sido poco, supongo, ¿no? Pero había la típica chica o chico que te daba a probar. Pues es el tester de toda la vida, el sampler, se llamaba sampler, creo, sampling, o sea, el que no hacía eso no vendía turrones. El que daba gratis el trozo de turrón, el trozo de pizza, el trozo de tal, era el que más vendía, está clarísimo. Lo que pasa es que tenía que invertir en el promotor o la promotora, tenía que invertir en producto, que era lo más barato, y tenía que invertir en pagar al supermercado. Tú tendrás que invertir en tu conocimiento y en tu tiempo. Pero es una excelente manera de... Además, yo lo haría segmentado por clientes, ¿no? Oye, para instituciones, para empresas, para particulares. Y la verdad es que es una excelente manera. Mi recomendación, porque es que yo lo hago... ¿Y cómo puedo segmentarlo? Quiero decir, ¿debo crear un canal, digamos, de consultoría gratuita para inmobiliarias, o para ayuntamientos, o para profesionales de la abogacía, o para, ¿me entiendes? Bueno, yo... ¿Para segmentarlo? Mi pregunta... ¿Es que sería abierto a todos y después, no? Sí, lo que pasa es que cada uno tendrá sus necesidades diferenciadas. Sí, por supuesto. Pero yo debería contestarle a cada uno de ellos según las preguntas que me hagan o en el sector en el que estén trabajando. Bueno, como yo supongo, y estoy seguro de que tendrás soluciones ahora mismo a cualquier hijo de vecino que tendré por la puerta, véase la cámara o lo que sea, entonces, ¿qué más te da? Cualquier posible cliente, sea del sector que sea. Otra cosa es que... Y ahora lo que te voy a decir es importante. Otra cosa es que segmentemos cuando comuniquemos eso. O sea, que vayamos, por ejemplo, a ayuntamientos y enviemos un mensaje por LinkedIn a los responsables de... Bueno, pues a los regidores y tal, diciendo oye, me dedico, soy especialista en ayuntamientos, la idiosincrasia de los datos en un ayuntamiento, que es, supongo que diferente a un abogado. Entonces, a partir de aquí, si quieres, os informo gratuitamente en una consultoría gratuita. Sí lo haría, sí. O sea, en mayoría también tenemos un dicho que es, según el chico, el juguete, que para mí resume un poco lo que es la empatía, ¿no? Entonces, enfoca dentro de tu web, dentro delegadosdeprotecciondedatos.com, pues una página destinada a ayuntamientos que tendrán esa peculiaridad, otra, abogados, otros cuatro o cinco tipologías de clientes. Y cuando aterricen en esa página, cuando tú contactes con ellos o hagas campañas y las hicieras, que no sé, no lo veo conveniente ahora, pero bueno, que aterricen en una página donde diga protección de datos para ayuntamientos, se sentirán mucho más cómodos. Y ahí consulta gratuita la primera media hora o los primeros 15 minutos. Es que era otra de las preguntas, Juanjo, que tenía. ¿Esa consultoría cómo se debería hacer? Por ejemplo, telefónica, a través de la página web, a través de eventos de LinkedIn, a través de crear una empresa, digamos, en LinkedIn como consultoría gratuita. No. Tu empresa es delegadosdeprotecciondedatos.com, porque además en LinkedIn, para crear la empresa, no puede ser un Gmail, tiene que ser info arroba delegadosdeprotecciondedatos.com, te lo permitirá hacer. Entonces, a partir de ahí, tú vas colgando las noticias de todos, porque tú no solo, a salvo que tú seas monotemático con ayuntamientos, por decir algo. Si no eres monotemático con ayuntamientos, pues ahí protegemos datos. Pero tenemos 4 o 5 secciones especializadas en ayuntamientos, abogados, las 4 o 5 que tú veas interesantes. Entonces, yo creo que la pregunta, hay médicos, ¿vale? Entonces, si te duele el estómago, pues no te vas a un médico de familia, te vas a un, o te duelen los ojos, te vas a un oftalmólogo. Entonces, yo creo que si haces esas páginas de aterrizaje, yo luego te explico dónde puedes hacer la consultoría, ¿no? Una página de aterrizaje de oftalmología, o sea, de protección de datos en ayuntamientos. Y ahí haces llegar a esa página los contactos a través de LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Hablas con esta gente que aterrizan ahí. Cuando aterrizan ahí, le dices, hay un elemento que yo uso mucho, que es el Calendly. Calendly es C-A-L de calendario, calendly.com. Es gratuito. Yo invito a todos los que nos ven y a ti a que te metas en juanjuamengual.com y verás cómo funciona Calendly. Yo he usado el de pago y al final me he quedado con el gratuito. El de pago simplemente es que puedes dar la opción de que paguen por PayPal antes de la reunión. A mí esto no me gustaba y tampoco me funcionó. Y uso el Calendly normal. ¿Por qué he redireccionado un dominio que es juanjuamengual.com al Calendly? Porque si yo te digo, primero, mnemotécnicamente me acordaré. Segundo, lo puedo poner por escrito en las imágenes de mi web o en la tarjeta de visita, agenda cuando quieras en juanjuamengual.com, porque la URL, o sea, el nombre que pone la página de Calendly es calendly.com barra no sé qué, barra no sé cuántos, juanjuamengual. Y eso no se puede comer. Entonces, para mí es aprieta el botón o algo que también me está funcionando de verdad muy bien, muy bien, es el chat de WhatsApp. Y me explico. Si tu página está en WordPress, hay un plugin que se llama Click to Chat. Voy a intentar, a ver si se ve desde la pantalla. Y lo que hace es cuando abre la página, desde el móvil, automáticamente sale el WhatsApp. Entonces, ahí en WhatsApp Business, automáticamente, si tú aprietas ahí, se abre el WhatsApp y está funcionando mucho que la gente me consulta directamente. Y WhatsApp Business funciona muy bien porque ya tienes mensajes predefinidos de ausencia. Por ejemplo, cuando alguien, a mí me conectan desde México, desde Colombia, y estoy durmiendo, yo he establecido a WhatsApp Business que de 8 a 12 de la noche, sí, pero de 12 de la noche a 8 de la mañana, ahí son horas diferentes. Cuando ellos se conectan y me clican en WhatsApp para consulta, les sale un mensaje automatizado que dice, en este momento no puedo atenderte enseguida. Esto te permite WhatsApp Business que tiene algunas diferencias chulas que luego te comentaré. O sea, tienes dos opciones. Que en tu página, cuando aterrizan, vean el botón de WhatsApp, consulta gratuita, o que pongas, para consulta gratuita, Calendly, apretas el botón y se te abrirá el Calendly, donde ves ahí, pues tú, el Calendly lo tienes interconectado con tu Google Calendar. Primero que te dice Calendly es sincronízalo. Entonces, tú tienes que tener tu Google Calendar como herramienta de calendario, tu agenda. Y si te vas al cine, y si te vas al cine, cuando se puede ir al cine, tú ahí bloqueas el cine. Porque si no, alguien que pueda entrar te va a bloquear esa media hora. Yo tengo media hora en mi Calendly. Te la va a bloquear y luego tendrás que llamarle, decirle, es que no tenía previsto ir al cine, pero voy al cine y tendrás que cambiárselo. Con lo cual, tu agenda personal y profesional tendrás que usarla en Google Calendar. Tú en Google Calendar también puedes decirle, en Calendly, perdona, puedes decirle, oye, yo solamente abro de 4 de la tarde a 8 de la tarde hora española la consultoría gratuita. Y tú sabes que en esas horas te pueden bloquear y que te bloqueen mucho. Son dos opciones. Una es el Calendly, que se sincroniza con Google en Calendly y cuando entran en tu página de ayuntamientos y en todas las páginas, puedes decir, bloquea para consulta gratuita. Aquí, y luego ahí simplemente sincronizas, arreglas un poco Google Calendar para que le dices, oye, solamente quiero que esté activo. De verdad que no es nada complicado, o sea, ahora voy a poner para que veas un poco cómo queda. No va a salir muy bien en pantalla, pero algo se verá porque espero que esté. Entonces, fíjate, este es mi Calendly y cuando entran en Google Calendar ves que pone Juanja Bengual, tu llamada de 30 minutos. Yo aquí pongo llamada de 30 minutos y ya la persona ya puede seleccionar el día y la hora. Se me mete en el día 30 y las horas disponibles que tengo son estas. Y después tú le llamas, Juanjo. ¿Eh? Y después tú le llamas. Después automáticamente al confirmar, sigo el desktop, confirmo, y yo ya le pido el nombre, el correo electrónico, el teléfono y si tiene Skype y por dónde me ha conocido que a mí me interesa saber. Automáticamente cuando le da al OK en Google Calendar, automáticamente a mí me envía un email y a él le envía un email diciendo, pero voy a ver si la señal vuelve a pillarlos. Estoy ahí. A mí me envía un email con todos los datos diciendo, ese día a tal hora va a haber una reunión. Entonces, normalmente para que no se despisten porque también envía un email una hora antes, como tengo el teléfono, por WhatsApp le digo, oye, te va bien al final para confirmar porque hay mucho abandono de gente que se olvida porque yo tengo mi agenda. Sí, tú tendrás tu agenda y al igual te dicen para el martes de la semana que viene y se les olvida. Entonces, intentas hacer un seguimiento por WhatsApp. Es una muy buena herramienta. Y luego ahí tú concluyes el Google Calendar como quieras hacer la reunión. La puedes hacer por Zoom, la puedes hacer porque ya le envías el Zoom por WhatsApp, por ejemplo. La puedes hacer por teléfono o por Skype. Eso lo eliges tú. Pero ya han entrado en la web y ahí enseguida arriba del todo consulta gratuita. Clica. Y ya tienes un poco el... De hecho, tienes los datos, no sé si muy legal o no, pero tienes los datos para, teóricamente, es una buena pregunta que te voy a hacer, teóricamente tú poder el día de mañana contactar con él porque es un tío interesado, es una persona interesada. sería legal esto, no pones GRPD, pones simplemente y él te da los datos. Teóricamente debería ser legal, Filiberto. Es legal porque se trata... Yo, por ejemplo, si tú me lo pasas a mí, me lo estás pasando como un profesional. O sea, estamos hablando a nivel profesional, no a nivel particular o a nivel personal, que es lo que protege los datos personales. Magnífico. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de contactar contigo y preguntarte temas personales sí que estaría más prohibido o me tendrías que dar tu autorización expresa. Fenomenal. Te comento una anécdota. La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 2.000 euros a un fontanero que teniendo el consentimiento explícito de una clienta con sus datos, ¿vale? Con su nombre, domicilio y teléfono utilizó el WhatsApp para piropearla. Hombre. No fue ofensivo, simplemente la piropeó. Pero bueno, es que no puedes utilizar la empresa para contactar personalmente con tus clientes, hombres o mujeres, ¿me entiendes? Y fue sancionado. La señora la denunció, lo denunció el fontanero y fue sancionado con 2.000 euros, sí. Pero si el fontanero le hubiera dicho, oiga usted, ¿necesita usted arreglar la cocina o no sé qué? No hubiera sido... Claro que no. Si le habla de fontanería, ¿no? La cañería la quiere grande o pequeña, lo quiere decir que tú eres solo delgada. Roberto, cuidado con los golpes que se oye en el micro. Ah, perdón. Yo también me emociono y tengo que tener aquí una almohadilla. Escucha, bueno, no sé si te ha servido lo que te he dicho, pero yo en principio, como consultor, soy un colega tuyo, me dedico a esto y yo de entrada pues ayudo a la gente, pero también de ahí salen clientes porque al final dicen, oye, me gusta lo que me has dicho y bueno, pues tiene sentido y tal. Y yo creo que la mejor manera de entrada es ofrecer un producto freemium que se dice gratuito de entrada, pruébalo, como el terror en el supermercado o como Google con Gmail, con toda la plataforma de Gmail que lo da gratuito. ¿De dónde saca el dinero? Pues hay gente que dice, yo mismo en mi empresa, tengo dos empresas y las tengo contratadas con Google. Cuatro euros al mes que vale una dirección de email, pero tiene un universo que es brutal y a mí me enamoró desde el principio gratuitamente, pues de la misma manera que tú deberás enamorar a tus posibles clientes que tengan dudas y es un gancho, es como una especie de gamba que ponemos al pescar para atraer a la gente interesada, que de otra manera igual no entra, pero también te tengo que decir que hay una línea, que es gente que abusa de eso, entonces ahí tendrás que eso, sopesar, pues habrá gente, un montón, que va a abusar de eso, pues sopesa, al final es un embudo de cada 100, ¿vale la pena conseguir 10 clientes así? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, porque captas base de datos de esos 120, que luego podríamos hacer otra guarrería, que en tema de datos espero que no me escuches, que es que como tienes los 120 emails, o los 100 emails, en Facebook y en LinkedIn y en las herramientas de Facebook, tú puedes subir esos emails y que les hagan campañas solo a ellos, entonces nadie sabe por qué salen en campaña, puede ser que sea porque tú los has segmentado como hombres que viven en Valencia, cuando todos, entonces ellos van a ver tu noticia sobre cómo proteger los datos y le vas a impactar a gente que ya te conoce, que es muchísimo más efectivo, pero eso ya es un nivel un poco más, necesitas a alguien, algún profesional que te haga campañas de remarketing, que así se llama, pero son fabulosas, entonces tú estás captando datos, y el dato lo pagas, ¿con qué? Con tu tiempo y con tu conocimiento, nada nuevo, pero recomendable, no, recomendabilísimo, yo creo que es la herramienta para que vean nuestro conocimiento, nuestro know-how y para que además, recíprocamente digan, este me ha ayudado, yo si puedo, pues lo contrato. El tema que me surge todavía, la duda que me surge todavía es cómo puedo conseguir, por lo tanto, esos 100 que estamos diciendo del embudo, cómo puedo conseguir esos 100, o sea, a través de mi página web, no creas que tengo muchas visitas, ¿vale? Sí que tengo publicidad de Google, ¿vale? Sí que tengo visitas, evidentemente, porque además la doto de contenido y tal, pero no sé si eso sería un buen ejemplo, o por ejemplo, a través de LinkedIn, no sé si eso... Mira, hay tres cosas, el contenido es el rey, lo primero que haría es, en todas tus páginas de la página web y en la parte de arriba de vista desde el móvil, que haya el botón de consultoría gratuita, que cuando, los pocos que vengan que sepan que pueden acceder a tu consultoría, o poner el símbolo de WhatsApp a través de, yo uso el plugin Click to Chat, a ver, ¿en qué canales podrías hacer eso? Bueno, a ver, si tu cliente es un profesional, yo usaría LinkedIn, entonces, a través de LinkedIn, contacta con mucha gente, aprovecho para decir que en LinkedInTutorial.es hay una formación donde hay una obra de consultoría gratuita incluida, donde te enseño a usar LinkedIn, pero te voy a dar dos... ¿Pero LinkedIn a través de qué? ¿De mis publicaciones? De dos cosas, dos cosas, una, las publicaciones, pero tú primero tienes que tener un montón de contactos y eso se fabrica con meses, contactar, 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 con un montón de gente, imagínate que tengas 10.000 contactos. Entonces, si tú publicas una noticia y ahí estamos en marketing de contenidos y esa noticia dice cómo solventar el problema de la protección de datos hoy en un despacho de abogados, los 10 puntos que debes saber, por ejemplo, fíjate el titular, es un poco agresivo, pero es un titular que dice claramente de buena manera más fácil lo que vas a contar. Cuando clicas, ¿qué encuentran? Bueno, pues consultoría gratuita, estás pescando ya y esa exposición la puedes hacer pagando, que es caro en LinkedIn, pero puedes hacerla, tú puedes decir, oye LinkedIn, yo quiero que, porque tú haces consultoría, la puedes hacer en todo el territorio nacional, incluso, sobre todo por la ley, porque creo que es la misma, con lo cual, tú le dices, oye, yo quiero directores de, no sé cuál es tu público objetivo en un ayuntamiento, pero puede ser que sea quien lleva la protección de datos en un ayuntamiento, consejero, secretario de ayuntamiento. Perfecto, pues tú dices al LinkedIn, oye, secretarios de ayuntamiento en España. Quiero que vean esta noticia, ¿cómo puede un ayuntamiento proteger sus datos en diez pasos? Es una noticia. Esa sería una manera pagada y LinkedIn se encarga de distribuir esa noticia en todos los que tienen puesto el cargo de secretario o secretaria del ayuntamiento. A partir de aquí, a ver qué pasa. Otra opción sería que contactes y a la hora de contactar con secretarios de ayuntamiento, que tú en la búsqueda, tú dices, busca secretario de ayuntamiento o ayuntamiento o lo que quieras decirle y te sale ahí un montón. Te preparas un texto predefinido que diga, hola, el nombre personalizado. Soy experto en protección de datos de ayuntamiento. Tengo más de 20 clientes que son ayuntamientos. Esta noticia quizás pueda interesarte. Un saludo cordial, Filiberto. Y le pones el link de la noticia y empiezas carretera y manta. Cada día a 20, 30. No con inmobiliarias del que soy especialista y no en ayuntamientos porque normalmente los ayuntamientos licitan. Entonces, los secretarios tienen poco rango de elección porque tienen que licitar y la ley está muy cerrada. Pero, por ejemplo, en inmobiliarias sí que lo hago y busco. Inmobiliarias y sí que les mando un texto, digamos, ya preescrito. La idea era esa. Que ahora le puedo añadir el tema de la consulta gratuita, sí. Claro. De hecho, en la noticia cógeme lo de inmobiliaria en vez de ayuntamiento y plantas una noticia protección de datos en las inmobiliarias. Lo que debes saber o cómo solventar la protección de datos en las inmobiliarias. O sea, la pupa del cliente. Cómo evitar multas de protección de datos en una inmobiliaria. Algo que llame la atención. Nosotros en marketing usamos el acrónimo de AIDA. Atención, Interés, Deseo y Acción. Siempre le llama la atención del cliente. A las inmobiliarias, las inmobiliarias. A los abogados, la pupa de los abogados. Y a los ayuntamientos, la pupa de los ayuntamientos si cupiese. En cualquier caso, los ayuntamientos, hay empresas, creo que hay una que se llama nominalia, que lo que hacen es cuando hay una licitación de este tema te envían un email. Vale ciertos euros al mes, pero vale la pena. Entonces tú licitas. Yo normalmente no entro en concursos públicos por X razones que no vienen al caso. Pero bueno, una sería hacer publicidad segmentada a cada cliente con la noticia que corresponde a cada cliente según el chico en juguete y la otra enviar contactos en mensajes de contacto. Hola, soy experto en esto de inmobiliarias. Aquí tengo una noticia que te puede interesar. Un saludo. Es una venta persuasiva. El tío clicará, verá tu perfil en LinkedIn que eres experto en protección de datos y verá que uno de los campos es la inmobiliaria. En el mejor de los casos clicará la noticia y se la leerá y ahí aparecerá consulta gratuita. Y vamos pescando. Vamos pescando. El tráfico frío de nadie que no tenga interés a la persona que te acepta de contacto y ya te ha visto porque al final es que nos vean siguiendo la persona que hace clic en la noticia y ha visto la noticia y le ha gustado, magnífico, y siguiendo el túnel o el embudo la persona hace clic en la consultoría gratuita y siguiendo el túnel la persona acaba contratándote. Es una especie de embudo que así se llama funnel, es un embudo donde partimos como estas herramientas nos permiten segmentar en Facebook, la publicidad en Facebook está tirado que hicieras esa noticia y pagarás a inmobiliarias. ¿Por qué? Porque además es baratísimo. Te saldría 3 o 4 euros cada mil personas de ese sector y los haces entrar en el embudo porque las webs per se no tienen visitas salvo que estén posicionadas en Google que es difícil o hagas campañas en Google Ads que será difícil y caro porque la búsqueda de protección de datos supongo que hay mucha competencia y es caro ponerse ahí igual que en viajes y hoteles y otros sectores pero puedes hacer campañas en LinkedIn puedes hacer esto que te he dicho en los contactos en LinkedIn puedes hacer campañas en Facebook tú llevas tráfico a la web y en todas tus páginas de la web consultoría gratuita arriba del todo y el chat consultoría gratuita No tenía cuenta en Facebook y tal porque no me parecía el sitio adecuado para publicitar mis servicios en Facebook no lo sé A ver Facebook es un repositorio yo no digo que sea el sitio adecuado porque aparentemente Facebook es socio no es negocio pero es verdad que Facebook segmenta muchísimo mejor que LinkedIn o sea Facebook te puede decir quién tiene interés quién pues no lo sé como hay un montón de gente que son abogados agentes abogados inmobiliarios lo segmenta muy bien con lo cual no está de mal no está de más que alguien que sí se publicita en Facebook como son las agencias inmobiliarias y ellos se definen como agente inmobiliario tú hagas una campaña a esa gente y Facebook te dirá son estos y vean una noticia de interés no hablamos de publicidad hablamos de contenido relevante que es diferente espero haberte abierto un poco el hambre de este tema no pues sí la verdad es que no lo tenía pensado pero sí que me parece una buena idea en estos los canales Filiberda te digo hay tantos que nos perdemos yo me centraría quizás en LinkedIn y como segunda herramienta Facebook porque se monta muy bien publicitariamente es una noticia interesante al final tienes que tener oye pues delegados de protección de datos en una página en Facebook por supuesto ¿qué otra cosa te tenías en preguntas ahí en el cajón? no pues por ejemplo que presto más servicios ¿vale? como es por ejemplo en la consultoría presentamos protección de datos blanqueo de capitales prevención de blanqueo de capitales planes de igualdad y esquema nacional de seguridad ¿vale? sería conveniente crear un canal gratuito de consultas para cada uno de ellos o me centro en uno solo y después los otros ya caerán por añadidura para no liar digo bueno el problema el problema de base no es qué hacer en cada uno de los canales el problema de base es en qué canal me especializo entonces yo te tengo como referente en protección de datos cuanto más aperturamos nuestro nuestra comunicación perdemos foco entonces para mí Filiberda si además de protección de datos es igualdad es no sé qué pierde foco entonces yo hasta no hace mucho yo me centraría en un canal ¿y en cuál? en donde haya más menos oferta más demanda y más pasta a ganar así de claro te lo digo si no hay dinero a ganar no es marketing tampoco entonces o que seas único es que soy el mejor en igualdad en este tema de experturía pues y además la gente va a pagar por ello porque si no paga la gente por ello pues olvídate puede ser el mejor de igualdad y francamente morirte de hambre porque nadie va a pagar por ello entonces si hiciéramos tres circunferencias una sería qué sé hacer la otra qué me gusta hacer y la tercera qué están dispuestos a pagar la gente por si la gente no está dispuesta a pagar por ello pues no te metas en ese embolado si tú dices oye yo soy un experto en esto y creo que tengo un nivel alto o creo que no hay mucha gente ahora mismo haciendo eso siempre o sea coger un nicho y enfocar toda la comunicación en ese nicho que luego puedes hacer otras cosas sí pero cuantas más cosas hagas más diluyes tu marca a mí me ha pasado yo hacía marketing en general porque yo hago planes de marketing me dedico a ello y en como vender punto info pues la gente se mete me pide no sé qué pero hago planes de marketing a empresas desde hace muchísimos años y luego mi experturía ha sido B2B en business to business de empresa a empresa profesional a profesional no B2C no business to consumer no empresas a consumidores que también es hacer pero mi especialidad ha sido esa entonces yo sé hacer marketing normal de business to consumer pero hasta que no me he centrado en B2B y muy concretamente pues la gente pues no sabe exactamente qué hago porque si empiezo a decir también hago campañas en Instagram no, no yo hago marketing B2B planes de marketing para profesionales para empresas y mis canales habituales son los B2B o sea LinkedIn email marketing la venta tradicional uno a uno y todas esas cosas son cuanto más especializado hoy es un mundo de especialistas cuanto más especializado estés mejor y me apuraría a decir que casi casi te dirías ¿quién es el mayor experto en protección de datos para bufetes de abogados? ya sería sería ¿por qué? porque primero la gente no entrará en precio contigo porque tú eres un especialista entonces eres diferente no eres barato que es muy importante en marketing ser diferente entonces yo si soy abogado y tengo que contratar a un tío de protección de datos ¿a quién voy a contratar? ¿a un experto en protección de datos para despachos de abogados o a un generalista en protección de datos de todo un poco? al primero y si lo tengo que pagar incluso lo pagaré entonces es un poco el oftalmólogo oye yo si tienes si tienes PUPAR perdona dime ¿de esta forma no te limitas solo al despacho de abogados? no sé pero es un hecho si te limitas pero es un nicho suficientemente grande ojo que ese cambio estratégico es importante no lo tomes no lo tomes tan rápido como estoy hablando yo hay que pensarlo si puedes ser un referente ¿a ti qué te gustaría más ser? ¿protección de datos de todo un poco? ¿o ser un referente a nivel nacional en protección de datos para despachos de abogados? ¿o uno de los cinco referentes? para mí es mucho más potente lo segundo no, no hay un dicho ¿eh? eso último me encantaría ser un referente a nivel nacional me encantaría pero hay que decir hay que decir no a muchas cosas pero ese foco es mucho mejor muchísimo mejor entonces es verdad que tienes que pensártelo pero es un foco que tienes que tener en cuenta para 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 es estratégico entonces tienes que analizar si hay mucha gente haciendo eso o no si hay cabida en el sector si hay dinero a ganar todas esas cosas tienes que analizarla pero es mucho mejor ser un especialista porque los especialistas tenemos la gran ventaja de cobrar más por nuestros servicios que uno que es generalista de hecho si tú te duele volviendo un poco al símil si te duele el ojo prefieres ir a un oftalmólogo pagando que no a un médico generalista de familia claro porque médicos generalistas habrá más y oftalmólogos especializados en en ojos con glaucoma habrá menos y tú querrás ir a un especialista porque tienes glaucoma de tal y pues es el mismo de la misma manera no te digo que lo hagas te digo que pruebes y digas dónde hay más pasta dónde soy más especialista si ves que punteas en algo pues voy a centrarme en esto lo demás lo tienes en un segundo plano pero te centras comunicación solamente en eso y que te vean filiberto igual abogados protección de datos para mí es mucho mejor sin duda porque estamos en un mundo de especialistas y de nicho la verdad es que me has solucionado muchísimas dudas que tenía simplemente una que me ha dejado un poco sorprendido es el tema de los 10.000 contactos en linkedin bueno y 20.000 y 20.000 ¿por qué no? hasta 30.000 te dejan o sea que adelante con ello no no pero que solo tengo 1.000 y pensaba que eran muchos no 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 a ver más es más ¿qué prefieres que te vean? 1.000 personas cuando tú publicas algo lo veo un 1% de esas 1.000 como mucho ¿qué prefieres que te vean 1.000 personas o 30.000? pero lo veo tan lejos que no sé yo cuando llegaré a 10.000 carretera y manta cada día 20-30 puedes perfectamente seleccionalos haz el mensaje lo seleccionas en búsqueda secretario de ayuntamiento abogado lo que sea y empiezas a seleccionar el mensaje y empiezas a enviar mensajes de contacto con un mensaje y eso funciona te voy a hacer las dos cosas que te he comentado bueno filiberto pues me alegro de haberte echado una mano seguimos en contacto y me vas contando no sé si lo tengo todo clarísimo pero sí que tengo que evidentemente pensar eso último que me has dicho si quiero ser uno de todo un poco o un especialista eso me ha encantado la verdad en general va ahí porque además tu mercado con esto de Zoom y esas nuevas tecnologías todos los que somos consultores salvo que tengamos una barbería un restaurante un hotel donde tengamos que dormir o un supermercado en general cualquier persona que tenga un servicio profesional donde haya consultoría lo puede hacer perfectamente en remoto aunque ha tenido que venir el COVID para enseñárnoslo pero esto sí es así de hecho el mayor transformador digital hoy ha sido precisamente el COVID pero es una cosa que existe o sea si ahora quisiéramos dibujarte yo te lo dibujaría podríamos ver el Excel podríamos compartir cosas pues oye puede ser perfectamente lo mismo que haces en tu localidad natal pues apertura un poco la mente y quizás quizás el tema de ley va más allá de España no podría salirte pero en muchos temas puedes salir en un mercado de 600 millones de hispanohablantes y te lo digo con conocimiento de causa que el lunes tengo una reunión con un director de una empresa eléctrica precisamente de México de bueno de un distribuidor pero da igual va más allá porque no tengo que dar el mismo servicio yo en mi caso es lo mismo bueno te pueden encontrar en delegados de protección de datos punto com filiberto gracias por estar en directo porque eres estar en directo en esta consultoría y seguimos en contacto y me vas contando a través de whatsapp tus logros y las dudas por supuesto muchísimas gracias a ti ha sido un verdadero placer y me has abierto los ojos y me has ayudado muchísimo yo también aprendo o sea que no te creas para mí me sirve me sirve de verdad de entrenamiento no de aprender porque es verdad que cada sector tiene sus peculiaridades y me he quedado con la copla del mensaje del fontanero es una cosa que lo había leído pero no me acordaba yo de eso y es así o sea que comercialmente podemos usar eso mira ves no te vas a dormir sin una cosa más filiberto muchas gracias por estar aquí para los que queráis pues a contactar con él pues ya lo sabéis nos dejamos también el link en la descripción y si quieres participar pues también en el link puedes ver en juanjamengual.es contactas conmigo que ahí está el whatsapp por cierto que llama la atención el calendly y está todo lo que le contaba a filiberto en mi propia página web gracias filiberto nos vemos en el próximo capítulo de cómo vender y también de plan de enfoque en youtube y en podcasting nos vemos en el próximo hasta ahora adiós linkedin tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en linkedin social selling b2b linkedintutorial.es con juanjo amengual suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas i a i a a a a Gracias por ver el video.